Con un bajo nivel de conflicto, o al menos bastante más bajo del que se esperaba, la motosierra sigue pasando por el empleo público, por el tamaño del Estado. 30.000 puestos de trabajo es los que se redujeron en el Estado en los primeros ocho meses del gobierno de Javier Milei. La cifra puede decirte poco en términos aislados, pero para dimensionarla es, por ejemplo, una cuarta parte del total de empleos que se perdieron desde el año pasado. 115.000 puestos de trabajo registrados formales es lo que se perdió desde noviembre del año pasado. Bueno, el 25% es, por ejemplo, estos 30.000 que te estoy diciendo que se perdieron en el Estado y que esa cuenta obviamente arranca a partir de enero. Hay que tener una cifra en mente, que es la que ofreció el propio gobierno nacional que dijo que busca recortar 75.000 puestos de trabajo, con lo cual está bien lejos de la mitad incluso de esa cifra, con lo cual vale la pena presumir que el recorte se mantendrá en lo que queda del año. Y también muchísima atención al presupuesto que se presente este año, porque seguramente allí veremos una reestructuración del Estado con un fuerte ajuste del empleo público.